¡Ey! 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 No te preocupas, yo no me vengo para atrás como cantero No se te no vales ni un beso Ya no me vengo para atrás Pero te quedas tan importante Ya estoy bien si lo tuve el día como antes Si me soltara me sentías por el dolor En el tiempo yo volvería a tu amor Porque ya no es el amor No te preocupas, yo no me vengo para atrás Ya no me vengo para abriarte Ya no te extraño, pues sin ti es lo mejor No te siento que me duro por mirarte Ya no me vengo para atrás como cantero No te preocupas, yo no me vengo para atrás como cantero No te preocupas, yo no me vengo para atrás como cantero No te preocupas, yo no me vengo para atrás como cantero No te quise por lo real que sentas invenido No te quedas tan importante Vamos a intentar algo por favor ¡Qué rico! ¡Esto se hizo un sabor! ¡Guacho! ¡Vamos a los dueños! ¡Salud, salud! ¡No vamos a la despedida! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Esto se hizo un sabor! ¡No quiero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién no tiene su regalito todavía que le vete de mano? No, me cae muy bien. Los amigos en la parte del fondo, por favor, ¿cómo hacemos? Este... Me enseñó a ver a Gatita, Zulma, para llegar a salir. Oye, no hay problema, por allá hay un montón de hombres. Por favor, bájate, bendita. Debajo me damos, que era la convicción. Si, ¿no? A ver. A ver, vamos a pegar los hombres. Se salen un poquito más, para poder agradar a la gente que esté en la parte del fondo. Vengan un poquito más, chicos, por favor. Ahí están. Vean los muchachos, en la parte de mi foto, los chicos que... Oye, vamos a ver. La gente del fondo. A ver, por favor, chicos, por aquí, que se ven la gente. ¡Claro! ¡Listo! Vamos a tratar de llegar a todos los corazones. Chicas, por favor, avísen la Gatita. A ver, ¿está? Claro. ¿Qué tal la alegría? Por favor, eso. Para todos, nuestros amigos, que hoy nos acompañan. Que pueda acérquense, acérquense. Acérquense, si bien, por favor, acérquense. Acérquense. Claro, acérquense. Claro. No, no. Ah. El de la caja, el de la caja, por favor. Blanca, te cerro la caja por todo, por favor. Gracias. Gracias. ¡Qué manera de gritar, señores! De nuevo, racisto. ¡Vamos a severas! lo reciente que se está ya promocionando a nivel nacional en todos los medios con todo el cariño repetido muchas felicidades a la señora Rosita Vázquez feliz cumpleaños a la señora Rosita salud, ¿no hay cerveza? ¿no hay cariño? ah, está mal, ¿no hay cariño? vamos a placer lo último lo reciente que recorre el club de Perú esto se llama mi primer mi primer amor mi primer amor el hijo el rey el rey la locura 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 ¡Muy bien! ¡Recordarla! ¡Muy bien! Mi fantasía, mi pasión ¡Eres tú! ¡Eres tú, hijo! ¡Díselo! ¡Eres tú, eres tú! Cuando el amor es sincero, no lo creas ¡Es el primer amor! ¡Eres tú, eres tú! Cuando el amor es sincero, no lo creas ¡Eres tú, eres tú! Cuando el amor es sincero, no lo creas ¡Es el primer amor! ¡Eres tú, eres tú! Cuando el amor es sincero, no lo creas ¡Eres tú, eres tú! Cuando el amor es sincero, no lo creas ¡Eres tú, eres tú! Cuando el amor es sincero, no lo creas ¡Eres tú, eres tú! Cuando el amor es sincero, no lo creas ¡Eres tú, eres tú! Cuando el amor es sincero, no lo creas ¡Eres tú, eres tú! 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 ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Suscríbete al canal! 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 Casi yo te sufrí, pero tú sabes que voy a ti Dejándome sola sin ti, mi cuerpo si tú te quieres Mi alma cayó al mundo, si no sé que tú no lo haces Para que puedas estar comiendo ¡Solta a la sufrida! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solta a la sufrida! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solta a la sufrida! ¡Me convocaron los suyos! ¡Eh! 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 ¡Solta a la sufrida! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Oye! ¡Eh! ¡Oh! ¡Msintero! ¡Vamos a brincar! ¡Vamos a tomar! ¡Por el amor nuevo! ¡No dejamos de ver esas reasadas! ¡Vamos a tomar! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¡No sé queGo mental se, no sé que vedrawá! ¡Vamos a orden! ¡El calor de América! ¡Vamos a orden! ¡Chicos! ¡Juera, suera! ¡Gracias a la gente! ¡Volta bien por lo que sea! ¡Chica, por favor! ¡El consejo! ¡Volta bien! ¡Volta bien para las chicas! Bueno, queremos agradecer a todos. Es imposible que estemos esta noche con todos ustedes. A la gente de la Universidad. A la gente de sonido, a la gente de seguridad. Es para nosotros un gusto, un placer estar con todos ustedes. Salón para allí, quisieron. Una nación, un homenaje de sonido. Ahí está. Roger de la Vida. Eso es para todos los chiquitos. Los chiquitos para sucias. Así que vamos a reír. ¡Eso se llama Chiquillo! ¡Chiquillo! ¡Volta bien! ¡Volta bien! ¡Volta bien! ¡Sí! ¡Volta! ¡R Pow! ¡Volta bien! ¡Volta bien! ¡Uh! ¡Volta bien! ¡Esa ha 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 ! ¡Sí! Y ahora son Torrina. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Enrique de la Riva! ¡Equipo de Ángeles! ¡Chop! 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 ¡Vamos a recuerdo! ¡No! ¿Qué pasa con esta vida? No existe en el mundo El rostro es otra cama Segundo de ti Me enamoré de un chiquillo perdido Me enamoré de un chiquillo perdido Me compré que tanto amaba Segundo de ti Me entregue toda mi vida Y ahí me rindo Me enamoré de un chiquillo perdido Me enamoré de un chiquillo perdido Me enamoré de un chiquillo perdido Sonido de ti ¡Sí! Yo, 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 yo Yo paso con esta vida que no existe ya El hombre que te ama, seguro de un chiquillo Me enamoré de un chiquillo Me enamoré de un chiquillo Y el hombre que tanto ama, seguro de mí Le traje toda mi vida Y el hombre que me enamoré de un chiquillo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!